Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas Hoy te traigo un sorteo Una noticia oficial El nuevo diseño del titán Indra Que me parece que es como una especie de Kepri con Nodens Y aparte, voy a necesitar que me ayudes en algo Ok, fíjate Tengo un gameplay jugando en vivo Con este hangar en Liga Campeón en la tarde noche Te voy a dejar ese video en el comentario fijado, ojo con eso ¿Cuál es el favor que necesito? Es muy sencillo El 22 de este mes Está planteado otra sesión en vivo Un directo Donde el equipo de Picsonic Y algunos mentores del juego Vamos a hacer equipo Vamos a jugar en vivo Vamos a hacer versus Vamos a jugar en el servidor Y bueno, vamos a seleccionar la comunidad de Pinceladas Va a seleccionar un robot que va a estar en ese hangar En el versus Entonces es muy sencillo Vas a dejar en los comentarios Cuál de estas opciones te gusta Y también voy a dejarte Este enlace Este enlace Fíjate que no te va a pedir El correo Ni nada por el estilo Pero si va a solicitar que entres en un correo Si no estás logueado Para que puedas votar Aquí están las opciones Escoges la que te gusta Y le das enviar La que te gusta Le das enviar Si, puede ser esta Puede ser esta Puede ser esta Esta, esta Y le das enviar acá Y bueno, ejemplo A mí me gusta esta Yo le voy a decir enviar Y ya se ha registrado la respuesta Si yo quisiera volver a hacerlo No puedo Por eso es que te va a pedir Que te loguees con tu correo Si Y en la pestaña de la comunidad Del canal Aquí fíjate que también Está la misma Encuesta Para que me ayude Si Bueno, puedes votar En esas dos Y en el comentario Aquí te voy a explicar Más a fondo Cómo lo voy a utilizar Este va a ser El Tiffon Dos Igniter Dos Venom Bastante útil Y Estos son los módulos Y esta va a ser La piloto Si Las habilidades Pues las voy a colocar Tal cual Como me gustan El Invader Lo vas a ver así Con estos módulos También con este piloto Ojo Manny Aquí tengo A este Bebé El Falcon Con Full Puncher Estos módulos Y este piloto El Hellburner Con el piloto Manny Full Tóxicas Y estos módulos Y El que más me gusta a mí Desde hace mucho tiempo El diseño Pero con el piloto Rafael Petit Y fíjate Bueno Espero que Me ayudes a votar Para que la opción De la comunidad De pinceladas Acá La comunidad latina Tengamos ahí Nuestra representación En ese hangar En ese evento Que va a ser oficial Ojo Va a ser un evento oficial De Picsonic Si Yo voy a estar Ese día Mostrando Los versus Todas esas cosas Disculpen Que es que tengo Tapado el pecho Gente Y me estoy esforzando Hablando Porque aquí Yo no me mueve Hace un frío Pero Es espantoso Ahorita no tanto Si no tuviese suéter Pero Me pega muchísimo En la voz Ok Vámonos con el sorteo El sorteo es este Yo voy a buscar aquí El arma Es un sorteo también Oficial Del juego Se acaba El jueves 14 Ya ese día Yo selecciono A los ganadores Y que tienes que hacer Ok Te voy a mostrar aquí Cuáles son las estadísticas Es un arma nueva Prácticamente Es como una tarán Tienes que apuntarse Si no apuntas bien Fallas No es como la smuta Y esas que te persiguen No Aquí tienes que tener Un poco de agilidad Hace daño Y hace un buen daño Pero No es un daño chetado Me parece que Está muy bien balanceada Porque son 600 metros Me parece genial Si Si ya ganaste Salgo El mes pasado No puedes volver A ganar Este mes Eso es una norma Que hicimos Acá en el canal Para que la gente Tenga chance De ganar Ahora Ponga participas Dejas tu idea Dejas tu plataforma Y en cual robot Utilizarías Esta arma Si Super fácil Si quieres Pues Te suscribes al canal Le das like Bueno Ya eso es cuestión tuya Recuerda que esto se acaba El jueves 14 Publico los ganadores Si El jueves 14 Quedan prácticamente dos días Ok Y vamos a finalizar Con esta parte Dejemos colocarlo acá Quitar el celular Y Vámonos con el video Si Esto es oficial Gente Este es El diseño Del nuevo titán Indra Que al parecer Es de soporte Fíjate que comienza Como si fuese De tres patas A mi se me parece Mucho un Nodens Déjame en los comentarios A que se parece A mi me parece Un Nodens Esto Fíjate aquí Prácticamente es un Nodens Ahora Veo Lo siguiente Veo como que va a tener Dos anclajes A los lados Y uno encima Lo que yo veo Ojo No sé si van a ser De verdad Dos beta Y un alfa Prácticamente como El luchador Si Es lo que yo veo Fíjate Esta belleza Joder Está Hermoso Este diseño Mil puntos De verdad que El que está haciendo Los diseños De verdad Últimamente está sacando Unas bellezas Y yo me quedo Impresionado Mira Esta belleza A mi me ha encantado De verdad que Me gusta mucho Este diseño Si Y aquí lo volvemos a ver Ya para finalizar Un poquito más de cerca Te ve bonito Yo ya hice un video Hablando de esto Que al parecer Iba a tener Fake shift Al parecer Iba a tener velocidad Bueno No sé Si todas esas filtraciones Sean verdaderas Pero esto Si es totalmente Oficial El diseño Si Voy a colocarlo Otra vez Para que te lo vaciles Y bueno Déjame tu opinión Que te parece Este titán Que te parece Ese versus Que vamos a tener Recuerda que Ese versus Está planteado Para el día 22 De este mes Puede ser Puede ser que cambie De fecha Porque Se puede presentar Un imprevisto Yo les aviso Pero Ese día Yo voy a estar Transmitiendo Voy a estar jugando En el versus Y espero Jugar bien Si Espero ese día Poder jugar bien Y poder Y poder tener Buena participación Si Vamos a Estar allí Con el equipo De Pixonic Algunos canales De YouTube También van a participar Así que bueno De verdad que Estoy muy feliz De ser parte De la comunidad Del juego Representar también A los latinos Y bueno Estar ese día Allí dando pelea Yo voy a escoger Algunas de estas opciones La que La que más me gusta A mí Es el Ares Porque funciona Muy bien Funciona muy bien De verdad En el En el juego Puedes hacerle frente A los Kepris A esas cosas Y me parece Que es súper genial Si No se te olvide Que en el comentario fijado Hay un enlace Para que te vaciles Una batalla en vivo Con este hangar En la tarde noche Que es cuando Supuestamente Muchos dicen Que salen Los más fuertes Full Kepris Full vainas locas Han salido Y bueno Espero que la sigas Pasando muy bien Y gente bonita Se les quiere Paz y amor Para todo el mundo Bye bye No se te olvide Ayudarme A escoger Una de estas opciones ¡Gracias!